Bueno, vamos a hablar ahora del incremento salarial para este año. Resulta que hasta este momento no hay un acuerdo tripartito para este incremento. Hoy conversamos con Daniel Sánchez, que es el presidente de los empresarios privados, recientemente reelecto, y él señalaba que tiene que haber un acuerdo tripartito. El ministro de Trabajo para realizar un diálogo tripartito. El empresariado de Bolivia pide al gobierno realizar una negociación tripartita para el incremento al salario mínimo nacional, que según el representante sería promulgado mediante el gobierno nacional, mediante decreto supremo, hasta la próxima semana. Me imagino que la promulgación del decreto va a ser en esta o la próxima semana, y a partir de eso es simplemente organizar las fechas de trabajo y los temas que vamos a tocar. Uno de los temas es precisamente el incremento salarial, en el cual Central Obrera Boliviana, Confederación de Empresarios Privados y el Estado, a través del Ministerio, nos pongamos a discutir los temas del incremento salarial. Sánchez manifestó que el planteamiento de la Central Obrera Boliviana de un salario mínimo de 8.300 bolivianos es excesivo. Entre tanto, esperarán la convocatoria del ministro de Trabajo. Un pedido que es excesivo en estos momentos. Yo creo que nadie está en condiciones de incrementar de esa forma o de esa manera, en esa cantidad, los montos solicitados por la Central Obrera.